Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy voy a continuar con el proyecto que inicié el día de ayer. Este proyecto es el proyecto de irrigación automática. Es un concepto nuevo que viene a internet. La idea pertenece al señor Larry Hall de Minnesota. Este señor comenzó experimentando con diferentes cosas y una de las variaciones es esta. Y una de las variaciones que pienso yo que va a tener más resultado por el hecho de que al tapar el área donde hay agua, pues no va a haber criadero de mosquitos, no vamos a tener infestación de mosquitos ni nada de eso. Bueno, esto consiste en un tubo de PVC montado sobre una estructura como esta. Ustedes la pueden hacer en una estructura de metal, la pueden hacer en una estructura de material, no sé, de construcción. El caso es que tiene que estar nivelado, tiene que ser un área que esté nivelada, totalmente nivelada, en donde se le va a hacer unos orificios. La PVC que yo estoy utilizando es de 4 pulgadas. El orificio es de 3 pulgadas. Se le va a hacer un orificio en donde vamos a poner, vamos a colocar las macetas, contenedores o como usted le quiera llamar. Yo le digo mis cubetas, mis cubetas de esta forma. Lo que sucede aquí es que en la parte de abajo de la cubeta, como ustedes están viendo, tenemos una canasta que entra directamente en el hoyito, en la perforación que hicimos. Es de la misma medida, de 3 pulgadas. Está cubierta con tela de jardinería. A las cubetas o macetas se les hacen unos orificios por el costado. Yo se los hice de 2 pulgadas a todas, 3 por cada lado. Algunas tienen 2, pero es mejor resultado si le ponen 3. La razón de esos orificios en los costados es para que las raíces no se... Para que no vaya a tener estructura de raíz muy saturada y que después no vaya a producir la planta. Hay un proyecto o hay un sistema que le llaman root trimming. Ese proyecto lo que dice es que si tú le haces orificios, como en este caso, a las macetas, las cubres con tela de jardín por adentro, por lógica, para no perder la composta que pusiste adentro, ¿verdad? Para que no se salga por los orificios. Lo que hace es que controle el crecimiento de las raíces. La planta va a crecer muy bonita, pero no se van a saturar las raíces. No se van a saturar. Entonces, este es el proyecto en el que estoy ahorita. Lo que se necesita otra vez es tubo de PVC, madera para la estructura, las canastas que se ponen, que se insertan en el orificio, las bacetas, dependiendo de cuántas vayas a hacer, cuántas vayas a colocar en cada estructura. Yo en esta estructura, me parece son 10 pies. Si son 10 pies, en esta estructura voy a poner 8 macetas. Me falta una. Aquí se pueden dar cuenta, está la unión. Estoy haciendo el cople, la unión. Y continúo hacia allá. La entrada del agua es aquí, en esta área. Esta es la entrada del agua. Por lo general, todo el mundo ahí le pone un flotador. Mi presupuesto no alcanza para flotador, así que yo lo que voy a hacer es mantenerle el ojo al nivel del agua y conectarla directamente del barril de recolección de agua de lluvia. Ahora, vamos con la composta. La composta que yo utilizo para esto, que es la receta del señor Larry, se compone de 4 sencillos elementos, 5 sencillos elementos. Y puede ser variable, le puedes agregar más material orgánico que sea bueno para tus vegetales. En este caso, yo voy a utilizar pitmos, o musgo, creo que le llaman, Epsom salt, perlita. Esto es solamente para mantener una consistencia porosa, para que las plantas tengan más drenado de agua, más porosidad, absorban más el agua hacia arriba, porque recuerden que esto es absorbiendo el agua hacia arriba. Si le ponemos solamente composta orgánica, como esta que yo tengo aquí, que es muy buena, esta está enriquecida, esta composta orgánica pues la tengo tapada, no quiero que se me lave, llovió otra vez muy fuerte anoche y está terrible. Bueno, esta composta orgánica tiene humos de lombriz, tiene diferentes tipos de compostas, pero todo el material que contiene es orgánico, contiene estiércol, contiene acerrín, entonces es muy rica, pero aún así yo le tengo que agregar un poco de sal, Epsom salt que contiene magnesio. La Epsom salt es también considerado un fertilizante orgánico, si no quieres usarlo, no lo utilices, usa otro tipo de fertilizante o otra cosa que tú quieras utilizar. Este es un abono bocachi que yo tengo, yo luego les paso la receta del abono bocachi, y está muy enriquecido, pero aún así le voy a poner pitmos y le voy a poner perlita para que tenga más porosidad y tenga más absorción. Bueno, esta es la estructura, son 20 pies, 20 pies donde voy a colocar 16 macetas, ya tengo los vegetales que voy a plantar en ellas, los estuve sembrando, los sembré con mucha anticipación, entonces ahorita les voy a mostrar cómo se tiene que quedar la consistencia de la composta que se le va a agregar. Si se dan cuenta, esta composta tiene varios colores, tiene un color café, tiene un color, y tiene bastante desecho orgánico, microorganismos de montaña que le van a dar la riqueza que necesitamos para que las lombrices y todos los microorganismos crezcan en ella. Entonces, de aquí pasamos al llenado de las cubetas. Yo ya tengo las cubetas perforadas con anticipación. Las cubetas tienen los tres orificios del costado, en cada costado, y en la parte de abajo tenemos el orificio, el orificio que hicimos para insertar la canasta que va a hacer la toma de agua, donde va a absorber el agua, la planta. Permítanme y les muestro las canastas. Bueno, pues estas son las canastas que se van a utilizar para la absorción de agua. Estas canastas las utilizan por lo general para aquaponics, o para el sistema de aquaponics, que es cómo crecer vegetales o plantas con solamente agua y desechos de pescado. Pero bueno, en otra ocasión hablaremos de eso. En esta ocasión les quiero mostrar cómo funciona este sistema de irrigación automática o irrigación por medio de canales y de bajo mantenimiento. Yo le pedía a alguien que me ayudara a hacer un orificio ahí para poder instalar más fácil la canasta, porque por obvias razones pues la canasta va insertada ahí abajo no vamos a poder hacerlo si no tenemos algo abajo para que se vaya así adentro. Entonces déjenme, voy a insertarla y se las muestro cómo quedó. Esta es la forma como tiene que quedar la canasta adentro de la tela. Y se va a insertar ahí. Se va a insertar ahí. De esta forma. Se va a meter ahí. Se inserta. Te aseguras de que esté hasta abajo. Y que las esquinas estén hacia las esquinas, porque esto es para cubrir toda la base. ¿Ok? Toda la base, toda la base. Entonces, después de eso vamos a colocar la tela. La tela ya está medida previamente. Esta tela ya está medida previamente y las dimensiones es, por supuesto, cuatro veces lo que es la circunferencia o alrededor de la maceta. Entonces voy a proceder a hacerlo y ahorita les muestro cómo quedó el resultado. Se los muestro en un segundo. Y bueno, ya tenemos el... Ya tenemos todo listo para agregar la composta. Yo lo que hago es que engancho las esquinas para que se me sea un poquito más fácil. Porque ahorita hay mucho viento. Es un poquito complicado. Pero aún así, vamos a agregar la composta. Esta es la forma como tiene que quedar. Al agregar la composta, se tienen que asegurar de que no vaya a irse en medio de las dos telas, sino que caiga por adentro y se vaya llenando para que no vayamos a tener escape de tierra, fuga de tierra y después se nos vaya a contaminar nuestra canal. Bueno, pues ahorita continuamos con el progreso del llenado de las cubetas. Y hasta aquí. Aquí los dejo. Ahorita regreso para mostrarles el resultado final. Bueno, y pues este es el resultado final del llenado de la... del llenado de la maceta. Así es como luce. Así es como luce. Y ahora vamos a... Ahora vamos a... a colocarla. Vamos a colocarla aquí. Vamos a colocarla aquí y vamos a continuar. Vamos a continuar hasta terminar el proyecto. Si tienen alguna pregunta, déjenlo en los comentarios. Gracias, gracias por... Gracias por tomarse el tiempo de ver mi video. Que Dios los bendiga. Que tengan un excelente día. Y otra vez, siembren algo. Cosechen algo. Hay que ser independientes aunque sea un poquito. Hay que no depender tanto del mercado y de las cosas que nos venden ahí que no sabemos qué les pusieron. ¿Verdad? Entonces, vamos a... vamos a seguir con el proyecto. Que tengan un excelente día. Que Dios los bendiga y suscríbanse al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.